La cuarta revolución industrial surgió en la feria de Hanover en el año 2011. Esta cuarta revolución industrial es diferente a todas las demás. Un amplio rango de nuevas tecnologías están siendo capaces de fusionar el mundo físico, digital y biológico. Esta revolución industrial se caracteriza por ser capaz de cambiar de forma drástica el sistema de producción. Esto provocará una mejora en la economía de millones de personas y aumentará la calidad de vida como nunca antes había ocurrido. Pero también encierra peligros, algunos de ellos aún desconocidos, pues supone un cambio radical en la mentalidad de las personas y en la manera de concebir el mundo. Hasta la fecha ha habido tres grandes revoluciones industriales. La primera revolución industrial surgió en el año 1784 con la mecanización de los procesos de producción y la llegada de la máquina de vapor. El músculo fue sustituido por la máquina. Durante la primera revolución industrial se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el periodo neolítico. Se pasó de una economía rural basada en la agricultura a una economía industrial y mecanizada. La renta per cápita se multiplicó como nunca antes lo había hecho. La segunda revolución industrial ocurrió con el desarrollo de la electricidad en 1870, la invención del teléfono en 1876 y el desarrollo del automóvil en 1885. La segunda revolución industrial se propagó hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de la electricidad supuso el poder trabajar por la noche. Se comenzó la división del trabajo y sobre todo se desarrolló la producción en masa. En 1908 Henry Ford comenzó a crear coches en una cadena de montaje con un sistema totalmente innovador. Era el comienzo del consumo de masas. La tercera revolución industrial comienza en los años 60 y se basa en la tecnología digital, el uso masivo de ordenadores y el crecimiento exponencial de internet, que pasó de ser una red militar a conectar prácticamente todo y a ser completamente imprescindible en la vida diaria. Los ordenadores cambiaron el panorama de forma radical. La tercera revolución industrial comienza en los años 60 y se basa 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 en los años 60.